Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín. Aquí nos encontramos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a charlar, a conversar, a aprender, a entender tantos temas que necesitamos entender en nuestra vida, a aprender. Eso es lo que hacemos aquí en Pariweleando con Voz. Estamos en el canal Parque Telemedellín, está la carrera 43F1860. Aquí hay un parque hermoso, pueden venir a caminar, a hacer picnic, a comer, a almorzar, a tomar el algo. Hay algunos contenedores, también un cafecito, hay un muro de escalar para los niños. Y también está el Tour Telemedellín para que vean cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, y Pariweleando con Voz, con cada uno de ustedes. Que no nos vamos a cansar de decirles que somos felices cuando nos encontramos aquí, de frente a ustedes, para pariwelear sobre tantos temas que todos los días van cambiando. Unos días nos vamos con temas de salud, otros días nos vamos con temas de trámites, que están incluidos más bien dentro de los temas jurídicos, y otros días de temas de ciudades. Eso lo reiteramos, porque aunque Natalia también siempre está mencionando eso, nos va diciendo cuáles son los temas que abordamos y sobre todo con los que ustedes se pueden integrar a estas pariweleadas, pues es necesario que esas personas que apenas van llegando a nuestra audiencia sepan de qué estamos pariweleando. Hoy estamos pariweleando de salud. Y es que precisamente según la Organización Mundial de la Salud, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Entonces, nosotros en Pariweleano, pues obviamente también estamos en concordancia con estos temas, pero no creemos que solamente sea un mes. Creemos que durante todo el año nuestras mujeres, incluso usted también, recuerdo que una vez que hicimos el programa, porque esto podría tocar también a los hombres, es más, toca de diferentes modos a los hombres, pues seamos más sensibles frente al tema. Esto no puede ser simplemente una cruzada, que sea durante algunas semanas, sino que tomemos conciencia de la responsabilidad de la prevención durante todo el año, la prevención del cáncer de mama. Y hoy precisamente el tema es esos mitos sobre el cáncer de mama. O sea, que todo lo que nosotros escuchamos o creemos ser realidad, pues hoy lo va a ser más tangible el grupo de invitadas que tenemos en Pariweleano, como Natalia. Claro que sí, Andrés. Tenemos entonces a Claudia Urrego. Claudia es la directora de Fundayama. Y también tenemos a Ana María Carvajal, mastóloga y cirujana de seno. Claudia, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Qué rico estar acá en este espacio con ustedes y con la comunidad, hablando de un tema que de verdad es preocupante y del cual se habla tanto en octubre. Claro que sí. Sí, y tenemos que decir que vamos a estar dando toda la información sobre la caminata, camina, corre, tócate, que es como la reunión de mujeres y hombres que hacemos en estas carreras, sobre todo para sensibilizar, que va a ser el 20 de octubre. Les vamos a dar también la información. Entonces, también le damos la bienvenida a Ana María Carvajal. Ana María, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Muchas gracias. Felicitaciones siempre por tener este espacio de acercamiento a los televidentes y a la información de salud que nos pueden traer todos los días. Empecemos hablando del cáncer, cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa en las mamas para que se dé el cáncer? Bueno, en cualquier órgano del cuerpo puede existir una mutación de las células, un cambio que tenemos en las células donde encontramos que la célula normal de la glándula mamaria muta, se hace diferente y se vuelve maligna. La condición de malignidad hace que esa célula pueda crecer no solo en la mama, sino también hacer metástasis a otros órganos, es decir, repartir hijitas malignas, pedacitos de células malas a otras partes. Digamos, ese es el término y la condición de lo que es un cáncer. En la mama ocurre dentro de la glándula mamaria, dentro de los conductos, los lobulillos, digamos la estructura funcional como tal de la glándula mamaria. Puede también ocurrir en los elementos de sostén de la mama o hay otros tipos de cáncer en la mama como en la piel o en, digamos, otras células como los linfomas que pertenecen también a la estructura mamaria. Bueno, Claudia, con este contexto, pues también usted ya que es reincidente por aquí en Parigolento, yo con vos, como lo decimos con tanto cariño, pues para esos televidentes que no han tenido la oportunidad de conocer un poco ese trabajo que hace la Fundación Fundayama con estas pacientes con cáncer de mama, hablemos un poquito de cómo se vinculan, cómo se integran. Solamente son pacientes con cáncer de mama, hay otros temas relacionados con el cáncer. ¿Qué hacen ustedes en la fundación? Bueno, nosotros en la fundación, pues Fundayama significa Fundación de Apoyo y Acompañamiento en Manejo Oncológico. Manejo oncológico es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control del cáncer. Es tanto para hombres y mujeres, porque el cáncer también da en hombres, incluso el cáncer de mama también da en hombres, no en la misma proporción que en las mujeres, pero también les da. Y nosotros estamos para apoyar y acompañar a todos los pacientes en cualquier fase de la enfermedad. Y también trabajamos con la población sana, realizando campañas de sensibilización y promoción para la detección temprana de la enfermedad, porque sabemos que la detección temprana marca la diferencia en el tratamiento, en el pronóstico, en la supervivencia y en la calidad de vida de la paciente. Bueno, y hablando de esa detección temprana, yo he escuchado a un médico y usted me dice si es verdad o no, que el 95% de las personas que detectan tempranamente el cáncer de mama se pueden salvar, pueden estar muy bien, si ese diagnóstico es rápido. Entonces, ¿esto es verdad? ¿Y cómo entonces lo detectamos rápidamente? Eso es verdad, Natalia. La detección temprana impacta directamente en la sobrevida de la paciente. Entre más rápido sea el diagnóstico, como lo decía Claudia, más es la sobrevida que va a tener la señora, o el hombre, ¿cierto?, que tenga la enfermedad. La detección temprana depende de varios factores, no solamente las campañas de tamización o las campañas de sensibilización y palparnos la mama. Hay tumores que crecen muy rápido y no alcanzas a cogerlos entre una mamografía y otra. Esos se llaman tumores de intervalo. Esa biología del tumor es desconocida para todos. Discúlpame, ¿la mamografía es cada año después de los 30 años o cada cuánto se debe hacer? Es después de los 50 cada año. Digamos, en el Ministerio Nacional las guías dicen cada dos años entre los 50 y los 70. En algunos países, anual. Entonces, es variable. Si la paciente tiene factores de riesgo, lo podemos hacer anual. Si no tiene ningún factor de riesgo, podría ser cada dos años siempre y cuando la paciente consulte. Porque es que nos está pasando que las mujeres muy tranquilas y hasta el personal de salud, en la casa, las pacientes, no, todavía no me toca, pero tengo una masa palpable. Pero no son los dos años de la mamografía. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Digamos, ¿qué dice el sistema nacional en Colombia? Cada dos años entre los 50 y los 70. Si la mujer tiene factores de riesgo, lo ideal es que sea cada año la mamografía entre los 50 y los 70. Si tiene una expectativa de vida más allá de los 80, 85 años, que ya vemos que la población está viviendo muchos más años con buena calidad de vida, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, podemos aplazar un poquito más esa tamización. Y la podemos adelantar también si hay factores de riesgo importantes familiares. Uno muy puntual. Si tengo un familiar de primer grado, mamá o hermanas, que tuvo un cáncer de mama antes de los 50 o a los 53, 55, la tamización de esa mujer debe empezar 10 años antes del episodio del familiar, ¿cierto? Sí, Claudia. Bueno, yo ahí quisiera, doctora, de pronto que habláramos un poquito, como más abiertamente, es porque cada vez somos más las mujeres jóvenes diagnosticadas de cáncer de mama. Y cuando miramos las cifras por edades, encontramos que el pico más grande se da entre los 45 y los 50 años, donde por legislación no existe la norma, no existe la mamografía. Entonces, más allá de... porque es más una situación de legislación y de presupuesto, diría yo, me atrevería a decirlo, que es presupuesto. Entonces, sería también como muy bueno hablar un poco del cáncer de mama en mujeres jóvenes, porque cada vez somos más las mujeres a edad temprana. Y hay un proyecto de ley en este momento. Sí, para bajar la edad a los 40 años. Y para aumentar la tamización, precisamente para organizar esa legislación. Si se presentó la semana pasada, tuvo éxito, esperemos a ver qué pasa. Es que, en realidad, el tema... todos tenemos diferente punto de vista, ¿cierto? Los médicos tenemos un punto de vista, los pacientes tienen un punto de vista, las mujeres que todavía no son pacientes otro punto de vista, y obviamente el administrativo o el legislativo. ¿Qué se hace con un programa de tamización? Se busca encontrar la mayor cantidad de casos con una prueba para personas asintomáticas. Es decir, yo no tengo ni factores de riesgo ni síntomas, ¿qué prueba me pueden hacer para tratar de detectar temprano? Caso que pasa, por ejemplo, con la citología en cáncer de cervix, ¿cierto? No hay síntomas vaginales, no hay flujo, pero se hace la citología para tratar de detectar el cáncer temprano. Entonces, los puntos han sido difíciles porque, lo que dice Claudia, se ha movido un poquito la epidemiología. Inicialmente, el cáncer de mama era solo en mujeres postmenopáusicas y la razón principal era ese cambio hormonal que se producía en los 50 años, 52, cuando entramos en menopausia, y la mama tiene un estímulo diferente. Pero ahora tenemos muchos factores de riesgo diferentes, como el uso de anticonceptivos, como la obesidad, como el sedentarismo, el tabaco, el licor. Entonces, una cantidad de cosas diferentes que hacen que las mujeres estemos corriendo esa edad de diagnóstico de cáncer de mama. También el no tener hijos, el no alimentar, bueno, nos tenemos que mover como políticas públicas al movimiento de la epidemiología, ¿cierto? Si el cáncer se mueve, la legislación se tiene que mover. Digamos que ahí estamos trabajando, tenemos que verlo, no somos un país rico, ni siquiera hemos logrado un buen programa de tamización en mujeres postmenopáusicas. O sea, nosotros no somos el país, ni las EPS, ni las aseguradoras, que llaman a la paciente, señora, ya hace un año se hizo la imagen, por favor, venga, hace dos años se la hizo, hágase. Tenemos pacientes que van al médico por la presión alta, por el colesterol, por cualquier otra enfermedad, y el médico tampoco les pide esa mamografía. Entonces, tenemos huecos en algunas partes que tenemos que mejorar. Pero bueno, digamos, en mujeres jóvenes necesitamos más sensibilización, más autoexamen, más creer en la enfermedad que nos puede pasar. Y si tenemos algo a consultar, el paso a seguir sería ecografía o mamografía de acuerdo a la conducta médica. Claudia, que nos cae una claridad importantísima precisamente sobre lo que sucede en nuestro sistema de salud y también desde la legislación, precisamente las preocupaciones que hay, pero también de los alcances que habría. Pero eso es totalmente diferente a lo que ustedes, como una organización no gubernamental, como una fundación, funda llama, pues queda absolutamente expreso en lo que usted estuvo preguntando. Esa preocupación de ese autocuidado. Una cosa es lo que establezca la ley, otra cosa es lo que establezca el sistema de salud y otra, la claridad con la que usted preguntó. ¿Ustedes tienen una mayor preocupación precisamente por estas situaciones? Entonces, ¿cómo están ustedes contrarrestando precisamente que el sistema de salud quizá no esté preparado lo suficiente, incluso para la tamización, ni siquiera la legislación todavía se ha definido? Pero ustedes están haciendo una cruzada para que más personas, hombres y mujeres estén precisamente haciéndose el análisis, el autoexamen de pronto muchos más jóvenes. Sí, esa es la idea. Y de hecho, desde funda llama, por ejemplo, durante octubre, o sea, decir hasta el autoexamen, sí, claro, es la primera herramienta que tenemos. Y la mayoría de las mujeres que como yo estamos hoy contando la historia es porque algún día, por casualidad, por diocidencia, por disciplina, como haya sido, nos tocamos. Entonces, sabemos que la primera herramienta son nuestras manos. Sin embargo, también somos conscientes que ese autoexamen se debe acompañar del chequeo médico anual, como nos contaba la doctora. Y no es yo esperar a sentirme la pepa o esperar hasta que me llegue la fecha de la mamografía para hacerme una mamografía. O sea, yo soy responsable de mi salud y es la invitación. Sabemos que hay un control de recursos, sí lo saben, que hay una legislación que limita también. Entonces, desde las fundaciones, desde la sociedad civil, estamos trabajando porque este proyecto de ley se apruebe. Porque una de las cosas que queremos, y es que lo que hacemos también desde las fundaciones, es ir a la comunidad, ir hasta donde está la señora que no tiene la posibilidad de desplazarse a Medellín, a una cita médica. Y esa es la idea, llegar hasta donde ellas, lograr que la paciente, si se tocó y sintió la bolita, pueda entrar al sistema y entre una sospecha, o sea, la ley apunta a eso, que hay muchos baches y hay muchos limitantes y estamos encontrando que hay pacientes que entre una sospecha o un hallazgo se pueden demorar un año o más hasta el inicio de tratamiento. Y el proyecto de ley apunta a eso. Por eso nosotros en este momento estamos creando alianzas con instituciones como Clínica Vida, como Imágenes de Vida y Salud, para que se siente el hallazgo, entonces nosotros a través de esas instituciones canalizar. O sea, las alianzas son valiosísimas y la idea es que sumemos y la idea es que eduquemos. No es crear miedo ni cancerofobia, porque es que en octubre también es, hasta el autoexamen, una de cada siete mujeres llega a ser diagnosticada de cáncer de mamá. Esa no es la idea. La idea de octubre es que creemos conciencia, que yo soy responsable de mi salud, como lo es mi EPS, mi asegurador, como lo es el Estado, como lo es mi familia. Esa es la idea a la que le estamos apostando. Venga, y vamos a tomar esta oportunidad, comparivoleando con vos, yo sé que les llegamos a muchas personas y con todo el cariño les queremos decir, esta es nuestra primera herramienta. Vamos a ir a un corte, tenemos dos minutos aproximadamente para que nos quitemos la camisa y el brasier o los hombres se quiten la camisa y se empiecen entonces a tocar. Si de pronto detectan algo, pueden entonces ir rápidamente a la EPS para que la revisen. No perdamos esta oportunidad, vamos a tocarnos. Estamos parivoleando con vos y estamos hablando del cáncer de seno. Ya volvemos. Estás viendo Parivoleando con vos. Y seguimos Parivoleando con vos. Hoy Parivoleamos de Salud, hoy lo hacemos sobre los mitos sobre el cáncer de mama. Nos acompañan Claudia Urrego, ella es directora de Fundallama y Ana María Carvajal, mastóloga y cirujana de seno. En el segmento anterior, Natalia nos dejó una tarea que me pareció absolutamente acorde con lo que debemos hacer en este programa. Nosotros también necesitamos ejercer el autocuidado, ser corresponsables, como lo dijo también Claudia, nuestra invitada. Esto de la salud no solamente depende del Estado ni del sistema de salud, nosotros mismos debemos cuidarnos. Y esa tarea que dejó Natalia era que hombres y mujeres aprovecháramos en los cortes de Parivoleando con vos para que nos fuéramos a detectar, a ver qué encontramos. Y esperamos que no encontremos nada, pero sí, sí, pues ya vamos a acudir a nuestras EPS, al sistema de salud. Hoy entonces estamos hablando sobre el cáncer de mama con un contexto que quiero retomar. Como usted decía y también lo hemos insistido mucho, no se trata simplemente de cifras y que, aunque estamos hablando del mes de octubre, generalmente en los medios de comunicación se genera mucha alerta, pero también deberíamos extenderlo a todo el año. Pero igualmente las cifras son importantes, por lo menos, para tener un punto de partida. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. ¿Por qué quiero retomar esta cifra? Resulta que ahorita en el segmento anterior, Ana María, la cirujana de seno, nos estaba diciendo que uno de los factores de riesgo es que nuestras familias, estamos hablando del cáncer de mama, hayamos tenido familiares con cáncer de mama. Entonces, no sé, no me quisiera quedar ahí. ¿Solamente es importante en este caso para el cáncer de mama ese factor de riesgo o es importante también otros tipos de cáncer que se hayan presentado en nuestra familia para hacer estas detecciones tempranas? Bueno, yo les comparto y es, yo en este momento tengo una sobrina, tiene 28 años. Ella a los 26 años fue diagnosticada de cáncer de mama. Y es un tipo de cáncer muy diferente al mío, que eso también les puede hablar la doctora con más precisión. Y es, todos los tipos, o sea, los tipos de cáncer son diferentes. Entonces, eso se habla del triple negativo, el ER2, en fin. El de mi sobrina es un tipo de cáncer de crecimiento muy rápido, diferente al mío, y triple negativo que clínicamente son considerados de muy mal pronóstico. Mi sobrina, a raíz de mi caso, a los 34 años, ella convirtió el autoexamen en un hábito de vida saludable. Y gracias a Dios, ella hoy está viva porque se tocó. Entonces, vuelvo e insisto, y qué pena ser tan reiterativo, la primera herramienta son nuestras manos. Es ser conscientes que por el simple hecho de ser mujer, podemos llegar a ser diagnosticadas de cáncer de mama. Yo fui diagnosticada a los 34 años, primer caso de cáncer en mi familia, y obviamente a partir de mi experiencia, mi círculo empezó. Pero es una enfermedad que a cualquiera puede tocar. La herencia tiene algo que ver, sí. Sí, más no es el principal componente para llegar a ser diagnosticados. ¿Tú quieres agregar algo o decimos unas recomendaciones para el autoexamen? Es que el cáncer de mama heredofamiliar o explicado desde la genética no supera el 10%. Es decir, 5 al 10% de los tumores son hereditarios. O sea, el 90 a 95% de las pacientes que tenemos con cáncer, ese cáncer no tiene nada que ver con algún familiar. Entonces, no nos puede quedar que si hay familiares, tengo más riesgo, pues sí. Pero si no los tengo, tengo un 95% de riesgo, ¿cierto? O sea, el mayor riesgo no está asociado a la familia. Entonces, hay la sensibilidad, la consulta temprana, y el sensibilizarse no es solo me toco, sino mi familiar. Ve, digo algo, le digo al médico, ojo el médico, ojo el novio, ojo la mamá, consulta, consulta. Y las recomendaciones para hacerse el autoexamen deben ser en un periodo específico, en un día específico del periodo de la mujer, son circulares los, pues uno se toca circularmente, de arriba hacia abajo, cuéntenos por favor. Bueno, el autoexamen tiene muchas maneras de hacerlo, lo que a cada mujer le parezca más fácil en realidad. Lo importante es cubrir toda la glándula mamaria. La glándula mamaria empieza en el esternón, que es el huesito que tenemos acá, perdón, en la clavícula que llega al esternón, en la clavícula, en la línea axilar, que pasa por detrás de la mama, en el surco inframamario, que es, digamos, el pliegue donde termina la glándula mamaria y empieza el abdomen, y en el esternón, que es la línea media. Esa es toda la glándula mamaria. Debemos hacer el recorrido en todo ese seno, en toda esa área. Puede ser de arriba a abajo, de abajo a arriba, de medial a lateral, de lateral a medial o circular, en sentido horario o antihorario. Es decir, cada institución adopta su diferente estilo, como cada médico examinamos diferente al paciente. Lo importante es hacer la cobertura completa de la glándula mamaria. Hay dos tipos de palpación. Hacemos una más superficial, como en la piel, para detectar, digamos, lesiones, barritos, arruguitas, secreciones, y una más profunda, donde empujamos la glándula mamaria contra el tórax. Esos son los dos estilos. El, digamos, el momento ideal para hacer el autoexamen mamario es ocho días o diez días después del periodo menstrual, que es cuando ya ha pasado todo ese estímulo hormonal fuerte, la mamá descansa, estamos sin dolor, sin sensibilidad en la mamá, podemos tocar más fácil cualquier lesión. Y si es una mujer posmenopáusica que no tiene ciclo menstrual para saber cómo es el orden, puede escoger un día al mes, cualquiera, el día del cumpleaños, y repetirlo mensualmente, ¿cierto? Si la mujer está yendo al médico con frecuencia y tiene mamografías de rutina, el autoexamen puede omitirse, porque la mamografía o el examen clínico del médico van a detectar más rápido una lesión que el autoexamen. Pero como decía Claudia, si la mujer no tiene acceso, si está lejos, si le da miedo ir al médico, debe tocarse cada mes, idealmente. Bueno, damas, nosotros aquí somos muy juiciosos y como les escuchamos también, entonces, antes de continuar con estos mitos sobre o alrededor del cáncer de mamá, yo no puedo quedarme con esta pregunta aquí pendiente, porque resulta que, si somos consecuentes con lo que usted nos estaba diciendo, que solamente un 5% dentro de esos factores de riesgo son personas que tienen antecedentes de cáncer, entonces, tenemos que asumir que definitivamente no nos podemos quedar con esa información. Todo el tiempo debemos ser responsables. Entonces, en ese caso, ya que nos han dicho que los hombres también podríamos tener cáncer de mamá, nosotros no tenemos la menopausia ni hemos tenido ciertas de las características que usted mencionó, entonces, muy fresquitos, nos podemos quedar allá sin hacernos el autoexamen. ¿Qué tenemos que hacer los hombres antes, por favor, para que nos explique y en qué momentos? Porque tampoco tenemos el periodo, debemos hacernos el autoexamen. Mire que estamos muy juiciosos. Y mientras no responde, le damos cafecito, ¿cómo le parece? Muy bien. Bueno, estamos de acuerdo, los hombres no tienen un ciclo menstrual, no hay unas hormonas especiales y como la incidencia también es tan bajita, no se ha determinado, no se propone una fecha o una frecuencia especial para hacer el autoexamen. Es más fácil el diagnóstico en un hombre. Un hombre se quita la camisa para jugar un partido de fútbol, tiene calor, está en la casa, inmediatamente los amigos, la señora, los hijos, papá, ¿qué tienes en la mamá? Papá, una bolita, papá, mira lo que hay al lado del pezón. Entonces, cualquiera de esos cambios hacen que los hombres consulten. Por favor, señores, no se queden con la idea de que es comúnmente llamado la piedrilla, ¿cierto? Como una lesión benigna de la edad joven en la edad adulta. Entonces, cualquier hundimiento que tengan en la piel, cambios en el color de la piel, secreciones, bolitas diferentes, un pezón a veces se ve más alto que otro, más lateral o más medial. Esos cambios tan sutiles, de los que los hombres no son tan conscientes, porque en realidad son un poquito menos detallistas que las mujeres, cualquier cambiecito deben consultar, ¿cierto? Tocarse y consultar. Pero no hay, digamos, establecido como que hagas autoexamen o mamografías, no. Muy bien, vamos a hablar entonces de los mitos que hay sobre el cáncer. Uno de los mitos es si hay el mito de la muerte. La muerte es una sentencia, cuando hablamos de cáncer, ya hemos dicho que si se diagnostica rápido, si encontramos rápido con el autoexamen, ¿podemos entonces tener un buen tratamiento o algo más para agregar? No. En realidad es un mito que todo cáncer de mama te lleva a la muerte. Nada más esta semana me decía un personal administrativo que en este momento la expectativa de vida está tan buena en todo el mundo, tan larga y tenemos tantos tratamientos que más o menos la vida se está volviendo que tienes tiempo a tener un cáncer, aliviarte, otro cáncer en otra parte, aliviarte y otro y ese ni siquiera te lleva a la muerte. Y parece charlando, pero es cierto. Es decir, el cáncer de mama tiene actualmente tantas posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Lo estamos cogiendo en buenos tiempos con buenas herramientas para darle tratamiento que puede superar ese, para la muestra un botón aquí, la señora Claudia, con cantidad de años de sobrevida y puedes estar expuesto a otro tumor, otro diagnóstico. Entonces esto es un tema, digamos, de salud pública porque estamos teniendo muchos impactos y vida, ya no es. Eso todavía sigue siendo una duda cuando ves a las pacientes por primera vez, inclusive estos días en la consulta expande cada día, que la paciente llega nerviosa, me voy a morir y es un cáncer muy temprano, ¿cierto? Es como bajar todo ese temor, todo ese mito, precisamente tu pregunta, alrededor del diagnóstico y del tratamiento y decirle no, en realidad la probabilidad de que te mueras de esto es muy bajita. Cuida tu presión arterial, cuida el colesterol, cuida la obesidad. Ten en cuenta otro montón de enfermedades crónicas que podrían llegar a ser más letales que el mismo cáncer de mama. Claudia, y ustedes de... Bueno, ya sé que lo voy a complementar para que lo hable de la fundación, precisamente, ustedes que están haciendo para, de pronto, desvirtuar un poquito este mito, porque en todo caso, las personas siempre llegan. Yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza como sociedad es eso, me voy a morir, ¿o qué será lo que va a pasar? ¿Ustedes cómo apoyan a estas personas? Nosotros, ¿qué más prueba que estamos nosotros ahí atendiéndolas? Obviamente, la enfermedad del diagnóstico es devastador, el que a uno le digan tienes cáncer es muy duro, saber uno que va a someterse a unos tratamientos de quimio, radio, cirugía, que nos deben quitar parte o totalmente nuestro seno, obviamente, que nos sacude el piso. Sin embargo, somos muchas las pacientes que decimos, hombre, no haber vivido esto antes, serio, es un renacer a la vida y la manera como nosotros las pacientes vemos la vida a partir de ese diagnóstico de allá en adelante es totalmente diferente y ojalá la gente no tuviese que pasar por un diagnóstico de estos para darse cuenta que la vida es para vivirla y disfrutarla y la vida es del ya y de la hora, no es del que va a pasar mañana y el producir y trabaje y trabaje porque, o sea, lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿cuándo? No sabemos, pero podemos salir acá a la avenida y nos dio o un infarto o nos cogió un carro y ahí quedamos y si nos vamos, pues sí, obviamente, hay personas que mueren a raíz del diagnóstico del cáncer, sí, pero también somos muchas las que sobrevivimos y las que superamos el diagnóstico y tenemos una vida, mejor dicho, envidiable, pues al menos yo vivo feliz y la verdad, o sea, pese a que, por ejemplo, muchas personas dicen que es increíble, yo me vi al borde de la muerte en el año 2010, quienes estaban y me conocieron, me quedé sin uñas, en las manos, en los pies, yo no podía, si caminaba una cuadra era mucho, ¿cierto? Y vi la muerte aquí cerca, pero mírenme ahora cómo estoy y como decía la autora, hay más tratamientos, hay más cosas, entonces, no, o sea, incluso hay una situación y es el cáncer de mama avanzado, que casi no se habla, pero es una realidad también, mujeres que somos diagnosticadas con un cáncer de mama avanzado o que nos pueda hacer metástasis en los pulmones, como en mi caso que me ha hecho dos veces metástasis en pulmones, en los huesos, en cualquier parte, pero hay muchos tratamientos y podemos salir adelante, o sea, es un mito totalmente, o sea, para adelante y es para allá. Y aquí quiero entonces agregar esa actitud que Claudia le puso a la enfermedad, esa transformación que ha hecho con tantas mujeres y cabe entonces también como el paréntesis para decir que qué rico que muchas personas puedan ir a las páginas de Fundayama, a la página de Fundayama y a las redes de Fundayama para que vean esas historias, no solamente para que se conmuevan y ya, sino para que entiendan que la vida es de transformarse, entonces veo en la actitud y dicen muchos médicos que depende como tomemos la enfermedad, como tengamos la actitud, como nos fortalezcamos, podemos luchar y batallar ese cáncer, ¿eso sí es un mito o es una realidad? Otro mito desmontado, estamos, bueno, frente, obviamente al diagnóstico hay un montón de dudas, una vez resolvemos las dudas con el paciente, porque es todo, ¿cierto?, mi familia, la enfermedad, mi trabajo, cantidad de cosas encima, si le ponemos una muy buena actitud, nuestro sistema inmunológico, ¿cierto?, las defensas, entonces son tristes, pero deme una vitamina para levantar las defensas, ¿cierto?, no, nada, la alegría, hacer lo que nos gusta, bajar la carga del estrés, dormir, comer bien, todos tenemos hobbies, ¿cierto?, aprovechar el tiempo para hacer esas cosas, mejora nuestro sistema inmunológico, sube los glóbulos blancos, mejora el estado de ánimo y esa es como la quimio natural del cuerpo, ¿cierto?, mi sistema de defensas, mi parte inmunológica, ayuda todo el tiempo a combatir la enfermedad, que claro, pues nadie vive en un mundo glorioso, en una burbuja de cristal donde no tenga problemas y hay que solucionar muchas cosas alrededor de la enfermedad, sí, pero un paso a la vez, ¿cierto?, vamos resolviendo, no demos vueltas como en estas cosas, lo que decía Claudia, es una nueva oportunidad, todas, es un común denominador después de la enfermedad, decir, ¿por qué?, como que no tuvo esta sacudida de la vida antes de tiempo, ¿cierto?, para la paciente y para su familia, no crean, el cumpleaños de esas mamás no vuelve a ser el mismo, de las hijas, las fiestas, las celebraciones, es otra oportunidad que nos da la vida y si le ponemos, digamos, desde el punto de vista, no solamente la buena actitud, sino también ir cumplidas al médico, ponernos en la educación, esa labor de enseñar, de asesorar a los otros, como transmitirlo, es el ejemplo más importante, las pacientes no creen que, de verdad, ya mujeres que vivan tanto tiempo con metástasis, no creen, pero mira, sí, bueno, aquí les voy a poner entonces otra tarea para este corte de mensajes institucionales, que reciban un abrazo bien, bien grande del equipo de Telemedellín y de Parigüeleando con Vos, esas mujeres que están en este momento batallando la enfermedad del cáncer, del cáncer de seno, estamos Parigüeleando con Vos y ya volvemos después de este corte. Y seguimos Parigüeleando con Vos, hoy Parigüeleamos de salud, lo hacemos sobre los mitos del cáncer de mama, nos acompañan Claudia Urrego, directora de Fundayama y Ana María Carvajal, mastóloga y cirujana de seno, y en el segmento anterior pues ya empezamos a darle paso al grueso del tema de Parigüeleando de hoy, hoy, insisto, mitos sobre el cáncer de mama y uno de esos mitos están relacionados con el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, con el azúcar y los edulcorantes, es cierto, pueden producir, pueden causar el cáncer o qué puede pasar si consumimos estos alimentos, hablando del tema del cáncer de mama. Bueno Andrés, es medio mito y medio realidad. Medio mito y medio realidad. Sí, ese está muy difícil de responder. Todas las anteriores. Más o menos, todas, digamos, los alimentos que aumenten el sobrepeso, que aumenten el peso, que tengamos sobrepeso u obesidad son un factor de riesgo para cáncer de mama. Bueno, incluimos grasas, carbohidratos, azúcares, todo, ¿cierto?, en exceso. Digamos, una dieta saludable te permitirá no tener un sobrepeso, no tener una obesidad, llegar a la menopausia con un peso ideal o lo compensa con el ejercicio y los hábitos de estilo de vida saludables. Entonces, si yo tengo un consumo de azúcar en exceso o de endulzantes, pues igual, puedo aumentar las calorías y las calorías llevarme al sobrepeso y la obesidad. Pero no quiere decir que el consumo de azúcar solito aumente el riesgo de cáncer, ¿cierto? Es el efecto adverso del exceso que nos va a llevar al sobrepeso. Entonces, por eso es como la mitad y la mitad, ¿cierto? Lo ideal, dentro de un estilo de vida saludable, y no es, pues no lo decimos nosotros, digamos, los mastólogos o las personas que vemos el cáncer de mama, sino todas las especialidades médicas, es evite el consumo de azúcar, incluyendo edulcorantes, evítelo todo, ¿cierto? Que la transición los tienes que usar, porque si quiero bajar el consumo de azúcar, pues muy duro, empezar con comida simple, sí, sí, todos sabemos, el que lo ha hecho le costó un poquito, entonces hay que empezar y puede hacer la transición con el uso de estos, pero después, si los puede evitar, es mejor. En Fundallama, ¿ustedes tienen asesoría con nutricionistas para hacer este proceso o cómo están en esto? Casi no consultan por la nutricionista, sin embargo, tenemos alianzas con algunas de ellas, porque en torno a la alimentación versus tratamiento, diagnóstico y cuidado, pues hay muchas dudas y es mejor, y el ideal es que lo haga una nutricionista. Lo que sí se demostró ya, por eso la doctora dice, mitad sí, mitad no, y es que el azúcar como tal, sí puede estar alimentando la célula cancerosa. Entonces, por eso la doctora dice, el ideal es bajarlo. Lo que pasa es que también viene la ansiedad, si a un paciente que le encanta el dulce, le decimos, quite los dulces, quite el azúcar, vamos a generar más ansiedad en ellos. Y el ideal y lo que nosotros siempre sugerimos es ir bajando lentamente el consumo de azúcares, porque sí se demostró de que puede aumentar el riesgo de progresión de la enfermedad. Y lo que ya hablaba, cuando hay un sobrepeso o una obesidad, pues obviamente se da por el consumo de eso. Entonces, es mejor ir bajando, o sea, si yo no tengo el diagnóstico por autocuidado y estilo de vida saludable, debemos empezar a bajarlo, y no solo por un cáncer de mama. Hoy estamos hablando de cáncer de mama, pero el exceso en el consumo de azúcar afecta en muchas otras condiciones la salud. Entonces, es como un estilo de vida y un hábito de vida saludable. Idealmente, si comemos mucho, empecemos a bajarle, ojalá no consumieramos. Así es que yo creo que comemos azúcar, porque desde pequeños nos enseñaron. Pero si no nos hubieran enseñado, con seguridad que disfrutábamos las cosas sin dulce. Claro que sí. Doctora, y aquí en los alimentos también hay una nueva tendencia, o desde hace mucho se está hablando de consumir alimentos orgánicos, alimentos que no estén en latas, ni que no tengan muchos preservativos, endocolorantes, todo eso. Entonces, también es que debemos movernos hacia eso, o qué investigaciones han encontrado. No, sí. Definitivamente en el cáncer, todos los tipos de cáncer del cuerpo, también hay una asociación entre consumo de alimentos con muchos preservativos y conservantes y la incidencia del cáncer, ¿cierto? Digamos nuestra población, a pesar de que estamos virando mucho a la comida orgánica y saludable, recientemente nada más en el jardín estaban haciendo un, digamos, un nuevo proyecto de educación para los niños y las loncheras saludables, con lo que dice Claudia, si enseñamos desde los niños, es un cambio en la transformación alimentaria. Los preservativos están asociados, definitivamente sí, lo ideal es cortarlos, disminuirlos lo más posible de la dieta y comerlo más natural, no necesariamente orgánico, es que el término orgánico está muy generalizado y mal usado, que tiene que ser, si donde lo cultivan, cero químicos, cero preservantes, no sé qué, cuidados con la luz y X tipo de semillas, bueno, en realidad todo bien lavado, procesado, cocido, sin muchos frutos, eso es una comida orgánica, rica en semillas, hemos dejado comer semillas, hemos dejado comer vegetales en, digamos, en nuestra alimentación, entonces lo orgánico no es solo el proceso en que se cultivó lo que nos estamos comiendo, en que, pues, el proceso como tal, sino también lo que nos estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, como combinar las dos cosas. Quería complementar una cosita, lo que dice Claudia, nosotros en Clínica Vida, pues, es una, digamos, la fundación donde yo trabajo actualmente, tenemos, cuando la paciente llega al programa de cáncer de mamá, desde la primera consulta, se le hace una orientación y se le brinda asesoría por nutricionista, por psicología, si detectamos algunos factores de riesgo en la consulta, como síntomas depresivos o algunos problemas familiares, pues, utilizamos otras interconsultas, ¿cierto? Al psiquiatra o, digamos, lo que tengamos que hacer para que esa paciente, de entrada, no tenga que asumir sola y esté más tranquila como con el diagnóstico. Entonces, siempre es parte del tratamiento en la mayoría de instituciones y Clínica Vida puede dar fe que lo hacemos, de enfocar la paciente y de sugerirle. Además que las pacientes tienen diagnóstico de cáncer y todo el mundo les da una dieta diferente anti-cáncer. Y recomiendan de todas. Las de las películas, las de Instagram, claro. No, no. Las redes, todo. Entonces empiezan a comer. Y el medicamento milagroso. Sí. Que termina, qué pena que yo interrumpa. Con el bicarbonato. Pero, no, o todos los que terminan en live. Todos los live. Sí. Y terminan vendiendo y quedándose en la ruina por comprar un montón de cosas que no estoy... Pues no menciono ninguno, pero la recomendación desde Fundayama es, o sea, estos productos, por muy naturales que sean, pueden interferir con las quimioterapias, inhiben el efecto de los medicamentos. Acá la invitación es un diálogo abierto con su médico tratante. El médico es el que sabe qué medicamentos me están aplicando y qué alimentos pueden interferir con el medicamento. Sí hay algunos productos que yo creo que todos deberíamos ir eliminando. Lo que son los embutidos. O sea, lo que son las salchichas, los salchichones, la mortadela, que somos muy dados a mantener en la casa porque es muy fácil. Es una cosa que sí debemos ir reduciendo el consumo. Lo que es los azúcares, el consumo de grasas saturadas, ese chicharroncito de 30 mil patas, porque son estilos de vida. No queremos decir quítelo, pero sí comida racional. Igual las carnes rojas que también las han satanizado mucho. La verdad es que también debemos reducir el consumo de carnes rojas. Por ejemplo, está el doctor Andrés Yepes, que a mí me encanta escucharlo hablar. Él es un oncólogo, pero ha sido un juicioso que ha estudiado todo lo que es oncología integrativa y es como el yoga, la actividad física, la musicoterapia, la alimentación, todo lleva a mejorar y la atención integral del paciente. O sea, cuando hablamos de una atención integral es que el paciente tenga la posibilidad de la cita con su nutricionista, con su psicólogo, con el rehabilitador, con el oncólogo clínico. Y por eso es que a nosotros también nos interesa mucho que hayan clínicas, y las hay, especializadas en el manejo integral del paciente con cáncer. Y ese es el ideal y el deber ser, que es a lo que le debemos apostar. Bueno, dama, les voy a hacer un llamado al orden, les voy a proponer algo, y es que creo que este tema de la alimentación para personas con cáncer hay que explorarlo mucho más en Parivoliando con vos. Pero entonces, ¿qué tal si hoy terminamos un poquito con esos mitos que hay acerca del cáncer? Para que sigamos explorando, porque hay muchas personas que todavía le tienen temor por desconocimiento. ¿Qué tal si hablamos de uno de esos mitos que es que una posible cirugía para el cáncer o una biopsia de un tumor pueden causar el cáncer, más bien que el cáncer se disemine por el resto del cuerpo? ¿Realidad o mito? Y enseguida hay otra pregunta. Medio mito, medio realidad. Medio mito, oiga. Volvemos a lo mismo. Bueno, cuéntanos. La biopsia nunca va a ser desencadenante de cáncer, es decir, el cáncer ya está ahí. La biopsia es una manera de tomar dentro del cuerpo, de tomar una muestra que está adentro para nosotros saber qué tipo de cáncer hay y poder enfocar el diagnóstico correctamente y el tratamiento. Lo que mencionó ahorita Abuelo de Pájaro Claudia, todos los tipos de tumores de mama son diferentes. Y aunque sea el mismo, en todas las mujeres se expresa diferente y se manifiesta diferente. Entonces, la biopsia, cero. La cirugía sí puede tener un poquito en, digamos, aumentar o acelerar la enfermedad. Las mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama en estadios avanzados, idealmente deben empezar el tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia es un medicamento que se pone por la vena, circula por todo el sistema y por todo el torrente sanguíneo, digamos, destruyendo las células que el tumor de la mama ya está disparando por la sangre, porque por la mama pasa la sangre para, ¿cierto?, para irrigar la glándula mamaria. Además, las células tumorales les gusta y son ávidas de sangre. Parte del crecimiento de esas células es tomar sangre para poder reproducirse muy rápido. Entonces, el torrente se contamina, por decirlo de alguna manera, de células tumorales. Esas células van al pulmón, al cerebro, al hueso, al hígado, porque se tienen que filtrar, oxigenar y ahí es donde se quedan porque encuentran el lugar perfecto para vivir, lleno de sangre, oxígeno, muy rico nutrientes y esas son las metástasis. Entonces, la quimioterapia, que es un medicamento venoso, hay muchos tipos de tratamiento, va por las venas, va por el torrente sanguíneo, se encarga de llegar hasta esas células y destruirlas periféricamente y también va haciendo una destrucción del tumor dentro de la mama. Esas mujeres, lo ideal no es que empiecen con cirugía, porque empezar con cirugía en un estadio localmente avanzado, lo que hace es activar un montón de factores del cuerpo que son los encargados de cicatrizar y control de la enfermedad y la cirugía hace un desorden ahí adentro porque el cuerpo quiere cicatrizar esa cirugía y puede aumentar los factores tumorales circulando y en el mismo tumor. Entonces, lo que dicen algunas personas mayores y sobre todo del campo, que no me toque porque me alborota la enfermedad, muy coloquial, es en parte cierto. Entonces, tumores tempranos, perfectamente biopsia, tumores avanzados, perfectamente biopsia, tumores tempranos, idealmente empezar con cirugía para caracterizarlos bien y tumores avanzados, idealmente empezar con quimioterapia, no con cirugía. Doctora, hablemos de este mito rápidamente antes de irnos a un corte. ¿Es cierto que los cables de alta tensión causan cáncer? Mito. Mito, listo. Mito. Entonces, nos quedamos tranquilos con los cables de alta tensión. Estamos parigualeando con vos. Queremos entonces también los números de celulares de ustedes. ¿Cuáles son los números de celulares? 312-843-1540. ¿Y el tuyo, Claudia? Y el mío es 321-449-8731. Bueno, entonces les vamos a hacer la propuesta. Ahorita vamos a seguir hablando de los mitos acerca del cáncer de mama, pero lo vamos a hacer después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí parigualeando con vos. Estás viendo Parigualeando con vos. Y continuamos Parigualeando con vos y estamos hablando sobre los mitos y el cáncer de seno. Y otro de los mitos que tenemos, por ejemplo, es el uso de los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de seno y también los tintes, los tintes del cabello. Es un mito. Hasta el momento no hay ninguna asociación que sea evidente entre el uso de desodorantes y el cáncer de mama. Y tampoco de tintes para el pelo o tatuajes o brasieres con algunas, digamos, características especiales, telas, fibras, no hay nada. Que localmente sea atópico y está asociado todavía con el cáncer de mama. Bueno, y sobre las hierbas medicinales. Algo tocamos ahorita sobre todos esos productos que están diciendo que son milagrosos. Pero hay personas que todavía le tienen mucha fe a otro tipo de curas, a esos medicamentos. Incluso recetas caseras que dicen no, son muy, muy, muy efectivas. Por eso hasta ahí se alusionó cuando mencionaban por ahí del bicarbonato que sirve para todo, ¿cierto? Entonces, hierbas medicinales, mito o realidad. ¿Hay algo que por lo menos pueda, no sé, en términos preventivos, relacionado con el cáncer de mama? No hay ninguna descubierta que pueda evitar la aparición o que después de tener el cáncer disminuya la progresión o te alivie el cáncer de mama. Definitivamente no hay ninguna. Pero hay muchas que nos ayudan con los síntomas del tratamiento, con los síntomas. Por ejemplo, tengo diagnóstico y tengo depresión. Hay un montón de goticas, hierbitas, bebidas. Eso sí nos ayuda. Entonces, si yo me siento mejor, si puedo controlar un poquito el vómito, dormir mejor con una cantidad de plantas, bebidas, productos realmente medicinales y muy naturales, las puedo usar. Porque eso finalmente va a aumentar, digamos que esa paciente tolere mejor el tratamiento y le va a ir mucho mejor. Entonces, directamente con el cáncer no, no por ahora, pero sí con todo este montón de síntomas y a que la paciente se sienta bien. Eso se llama el efecto placebo. Que tomamos un medicamento que nos hace mucho bien porque le tenemos fe al medicamento. Entonces, si la señora tiene fe al medicamento y no es como tal un medicamento, sino una planta o algo naturista o sucede mucho que hacen batidos con productos, con alimentos, mientras no esté, digamos, en competencia con el tratamiento en ese momento. Por ejemplo, una quimioterapia. Si está ya en seguimiento, si está en las radioterapias o en pastillas, se puede usar más fácil. Pero durante la quimio siempre, siempre hay que consultar al médico. Hay que tener en cuenta como los productos que se están usando para la quimio, los medicamentos y las, digamos, las cosas alternativas que quiere usar el paciente. Doctora, cocinar también con el microondas. Se han dicho mucho no poner plásticos. A ver, eso es un mito. Explíquenos un poquito qué pasa con el microondas. Con cáncer de mama directamente no hay, digamos, alguna evaluación científica que lo aclare. Sobre todo que las mujeres aducen como por la cercanía, ¿cierto? Como el microondas y las ondas y el tórax. Eso no está localmente demostrado aún. Y no creo que pueda ser, porque no vamos a hacer un estudio donde pongamos así en mujeres, cocinen frente al microondas, expóngase a ver qué pasa, ¿cierto? Esa duda va a ser siempre muy difícil de responder. Pero las ondas del microondas, las ondas, digamos, de algunos dispositivos, sí se están viendo asociadas con la facilidad de las células para volverse malignas. La mutación de la que hablamos abriendo el programa, ¿cierto? Que las células mutan. Entonces, todo este montón de cambios, digamos, desde las células y la mutación del ADN en las células, que puede ser aumentado por algunas ondas, puede tener incidencia en el aumento de cáncer, en todos los cánceres del cuerpo. Bueno, Claudia, llegó el tiempo, llegó el minuto para que hablemos sobre la caminata carrera. Camina, corre, tócate por la detección temprana del cáncer de mama. Conozcamos un poquito dónde se va a realizar, cuánto y cómo podemos vincularnos los televidentes de Parigüeleando con vos. Pues, queremos invitarnos a que nos acompañen este 20 de octubre en la carrera Caminata, Camina, corre, tócate por la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento del cáncer de mama. Esto será toda una fiesta por la vida, o sea, donde van a encontrar mujeres súper valientes, hermosas, divinas, que estamos diciendo que si logramos un diagnóstico a tiempo, podemos salir adelante. Entonces, la salida es desde el Teatro Pablotón Uribe, los esperamos, la inscripción en Fundayama o en el 312-843-1540. Muy bien, ¿qué más tenemos para decir? O sea, va a ser una caminata de más o menos de 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿cómo va a ser? Tenemos dos categorías. La categoría recreativa, que es para toda la familia, pueden llevar hasta la mascota, que ya se convirtieron en un hijo más, ¿cierto? Y es un disfrute en familia. Ese 5 kilómetros la pueden hacer corriendo, caminando o acompañándonos. También pueden apoyarnos, porque la idea es apoyar la labor de Fundayama. Y tenemos también la carrera 10K, esa es la competitiva. Los que van a competir, hay premiación para el primer, segundo, tercer puesto. El valor de la donación es de 40 mil pesos por persona. Y la idea es que se inscriban, nos acompañen y disfruten de una verdadera fiesta por la vida. ¿Y en las redes sociales de Fundayama? Nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como arrobafundayama, en Twitter arrobafundayama1, o nos pueden seguir en nuestra página Fundación Fundayama. ¿Y para las inscripciones a la carrera también por medio de redes sociales? Sí, lo pueden hacer a través de la página www.caminacorretócate.com o lo pueden hacer directamente en Fundayama, porque igual sabemos que hay personas que temen hacer pagos a través de una página. Entonces pueden acercarse a la fundación o, como les dije, a través de WhatsApp al 312-843-1540. Por acá les estamos dando toda la información. Bueno, doctora Ana María, y nos quedan 30 segunditos de programa. Mejor dicho, aprovechalos para que esos televidentes que se hayan perdido el programa tengan esas conclusiones, esa reflexión con la que se deben quedar sobre el cáncer de mama. Muy bien. Entonces, octubre, no se nos olvide, mes de la sensibilización para el cáncer de mama. No es solamente el autoexamen, también incluye consultar al médico, ser muy sensibles ante cualquier cambio que tengamos en la glándula mamaria, secreciones, cambios en la piel. Si le decimos a alguien de la familia, la familia nos ayude a consultar temprano. A las mujeres que no se han hecho la mamografía, por favor, la piden en su sistema de salud, en la EPS, al médico, hacer la mamografía. Si hay alteraciones sospechosas, empezaremos con la biopsia, haremos el tratamiento de acuerdo al resultado de la biopsia, después de la consulta al médico. Entonces, aprovechemos y que se vuelva para todos un ritual darnos la salud y la vida a las mujeres y a los hombres. Claudia Urrego, directora de Fundayama, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Ana María Carvajal, mastóloga y cirujana de seno, gracias por paribolear con nosotros. Y a ustedes, como todos los días, les agradecemos por estar aquí presentes, muy puntuales, en esta cita para paribolear también con nosotros. Y también, como los lunes y los viernes, les hacemos la invitación para que nos acompañen después de Pariboleando con vos para esa charla que tiene Luis Alirio Calle en Yo sí sé quién es usted. También, como siempre, una invitación adicional es a que no se muevan de sus televisores, porque aquí deben disfrutar de la programación de Telemedellín siempre, con vos.